¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Todavía es enero y como pueden ver, espero que se vean las imágenes, todavía hay mucho coliguacho. Muchos me han preguntado qué uso yo para salvar de los coliguachos. Hasta el año pasado no usaba nada. En muchos vídeos se me ve molesto con los coliguachos, incluso en algunos los insultos. Sin embargo, a través de un blog, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, de Mosquerosos Hornos, di con un producto que se llama OFF. Les voy a mostrar en un ratito, en la siguiente imagen, para que vean de qué se trata, cómo aplicarlo. Me ha funcionado relativamente bien. No es, cómo decirlo, no es infalible, pero sí me funciona y de tener, no sé, 15, 16 picadas por cada dos horas, digamos que son 10 picadas a la hora, en mi cuerpo, con OFF puesto, sin preocuparme, pongo incluso en los guantes, ya les voy a mostrar, serían una picada a la hora y por andar padeando. Así que se los recomiendo, obviamente mi OFF no me paga, pero lo he estado probando, así que muchas gracias a los chicos de Mosquerosos Hornos por el datito. Vamos con ese clip. Y lo que he estado haciendo últimamente, bueno, esta es mi segunda salida, pero estoy aplicando OFF. Esta versión de OFF es la versión extra duración, no sé si la otra funcionará, pero ya me ha dado buen resultado, en comparación a la vez en que no usé, tuve muchas menos picadas, y lo que hago es aplicarlo sobre la ropa, hasta el momento no la ha manchado, y con eso en cada brazo, bueno, esta ya me apliqué, basta, y también lo que hago es aplicarlo en los guantes, en la parte expuesta, que sería esta de acá, antes de salir a pescar y me ha dado buen resultado, así que les dejo ese datito. Es un reclame que en realidad no me paga nada OFF, pero les puede servir a ustedes. Bueno, han pasado casi dos horas desde que salí a pescar, medio día, en realidad desde las dos de la tarde hasta las cuatro, dos horas, me empecé a caminar antes, sí, y he tenido dos o tres picadas, lo que quiere decir que el OFF me ha andado bien. Así que, se los puedo recomendar a ustedes también, espero que este video les sirva, y les ayude el próximo año, y lo que queda de enero de este año, porque es un buen producto, como dije, no sé si la versión, que no es 24 horas o larga de configuración, funciona tan bien, pero este funciona bien, y notar que cuando el guante se empieza a mojar, empieza a perder efectividad. Si este video les gustó, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!